¡Mira mi amor! ¡Mira, mira! ¡Mira, bebé! ¡Mira a Marcelo! ¿Te gusta? ¡Marcelo, no te arrodilles! ¡No te arrodilles! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Inmenso, bebé! ¡Marcelo, te gusta! ¿Le mandas besito? ¿Le mandas besito? ¡No te arrodilles! ¡Está mojado! ¡Mira, ahí hay más! ¡Mira, bebé! ¡Mira, que belleza! ¡Wow! ¡We got time now! ¡Gracias! ¡Gracias!